Ves, no es lo que tú crees, puro malaca, pirata, no estrés Ven para acá que te tope la cara de frente, veré que vas a hacer Y es que no me detuve, a nadie le cuento callado mantuve Donde la mierda sube, lo bueno se les pudre Cada vez más rápido, somos más los látidos Somos más los palpitos, no deje mi ámbito Sé que nadie quiere mi hábito, sé que nadie pero quiero yo De todas maneras están al tanto, digan que sí, digan que no Un zombie malaca parece que salimos de una cloaca Todos se quedan mirando como si tuviera rayada la cara Todos hablando cosas que no entiendo Será que todo se está dividiendo, me está saliendo Todo se está repartiendo porque ya estoy viendo que están sintiendo Díganme lo que quieran, eso me vale de todas maneras Si quieres algo para que tú te esperas, anda dime a que estuvieras Tal de verga lo conocido, de todos modos yo traje ruido Esto es para todos los enemigos que eran los amigos Ya no me pare, no estoy pendejo, reflejo, barras, barras, reflejo Soy un tequila mezcla añejo, déjame ir más complejo Más balón real que un pueblo de falsos Mira aquí al sol tan sin buscar plata va de vaso Descanso, 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 descanso La que no se esperaban llegaron los más locos, los malacas La real epidemia es así que no se para Ni de culo ni de nada, pa' todo chapulín que han dado en la manada Aquí les traigo huevos que lamban, que lamban Me la paso como debo Como yo quiero, ustedes lamban huevos Quiero unos suits, esos se los debo Ya está todo escrito en el hielo Prendí un blunt que no lo huelo Pásamelo, deja yo lo prendo Sigo real como mis Jordans Ustedes falsos como sus culones Sigo real como mis Jordans